Reforzar los negocios con estructuras metálicas es una de las medidas de seguridad que han adoptado los comerciantes de la subida de Ecuador de Valparaíso para evitar ser víctimas de robos en sus negocios mientras dure la emergencia sanitaria presente en el país. Una inversión extra y que considera necesaria Gregorio Pinochet, locatario de un modesto minimarket ubicado en esta calle porteña. La parte peor de nosotros es que van a llegar los delincuentes, en Villa y hasta la Escoba. Los negocios que están abriéndolos así porque de la noche no anda nadie, no hay vigilancia, no hay nada. Así que imagínense, para nosotros va a ser más fácil ahora porque toda la gente va a estar buscando algo de comer. ¿A qué hora estás hablando? Yo a las 10 de la noche, no, a las 8 de la noche. El incremento de delitos en las noches es una situación que alarma a los comerciantes porteños, quienes han sido víctimas de la delincuencia en las principales calles de la ciudad, a contar de las 23 horas durante el periodo de toque de queda. Los locales están cerrados, poca gente transitando, pero sí mucha delincuencia. Y yo lo acabo de vivir ante noche. Un tipo pasó por Pedro Mon, rompió cuatro vehículos, entre ellos el mío, para robar en algunos y otros por hacer daño. Intentó robar la cartera a una señora. Nosotros lo atrapamos al tipo, lo mandamos detenido por robos frustrados, fue el parte policial. Y en menos de dos horas estaba en la calle. Ante esta compleja situación, los diversos gremios de comerciantes contabilizan a la fecha 26 negocios vandalizados por los delitos de robo en lugar no habitado y robo frustrado en la comuna durante las últimas semanas, por lo que exigen mayor presencia policial en las calles de la ciudad. Los delincuentes en horas de la noche se quedan en punto estratégico el sector céntrico de Valparaíso. Estamos hablando del sector de la Plaza Cívica, estamos hablando del sector de Pedro Mon, estamos hablando de los sectores de acá de Ecuador. Es uno de los puntos estratégicos donde llegan hasta con vehículos particulares y es donde nosotros hemos denunciado este tipo de hechos, pero aún así los seguimos tomando con estos mismos tipos. Por su parte, el gobernador provincial de Valparaíso señaló que durante este miércoles sostuvo una reunión de coordinación con las policías para fiscalizar a las personas que incumplan el toque de cuidad. Y estamos precisamente generando nueva estrategia en atención a que la existencia del toque de queda ha generado que ciertas personas incumplan ese toque de queda y lo aprovechen para cometer delitos. Para eso, las estrategias se han planificado junto a carabineros, a la PDI y también al trabajo que están realizando las Fuerzas Armadas con motivo del estado de catástrofe en el que nos encontramos. Los hechos delictuales, entre las principales preocupaciones, son los comerciantes de Valparaíso, quienes pretenden mantener en pie sus negocios por el tiempo que dura la pandemia del coronavirus en nuestro país.